MIRTA LEGRÁN Soy Sara, la mamá de Roberto Moldaski. Bueno, Roberto en su infancia quería ser Mirta Legrán y lo vestía como Mirta Legrán con los zapatos de taco alto. En realidad siempre tuvo pasta de gustarle el micrófono y así llegó. Bueno, le encanta estar con la gente, hacer la raíz y bueno, nada más que esto. Me encantaría que vayan a ver a Roberto Moldaski al teatro, que la van a pasar de primera. MIRTA LEGRÁN 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 MIRTA LEGRÁN